Hola que tal mis amigos y bienvenidos una vez más a tu canal de brujo Michel Toys En esta ocasión regresamos al tianguis de los domingos en Ojo Caliente, Zacatecas Este que se ubica sobre la avenida Independencia, cerca del mercado municipal Son aproximadamente unas 5 cuadras, 5 cuadras de tianguisito Así es que el día de hoy vamos a buscar figuras de acción coleccionables o Hot Wheels Decirnos suerte, suscríbanse al canal para que nos acompañen a más aventuras como estas Y sean bienvenidos a una nueva cacería ¡Gracias! Muy bien mis amigos, tempranito son las 8 de la mañana Antes de entrar, si se fijan tenemos el sol de frente Es hacia allá, hacia la derecha Pero pues tenemos el sol de frente, es por eso que no puedo hacerles el recorrido Así es lo que vamos a ir caminando y lo que vayamos encontrando Miren lo que les digo, el solecito Lo que vayamos encontrando pues se lo vamos mostrando Así es que aquí se ponen todos los puestos, todavía es tempranito, son las 7 de la mañana Así es que vamos a caminarle, pues para ver que se empiece a dejar ver amigos Ahí lo que vaya saliendo interesante puede ser los muestros, saben que si, así es que vamonos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Donde uno de los pies Y aquí hay, otro Los de cars Se ve Y Willy Que más Que más Me voy a aguantar aquí así, mejor que me maten, pues te duro. Bueno. Ay guau, cántate, no te pongas en ese plan. Sí, guau, que siga este. No, que ya venía los que iba a tomar, porque te lo llevaba. Bueno, pues va, búscala allá. No, yo allá no la quiero buscar. No, pero es el que vea. ¿Cómo es el carrito este? Cuarenta pesos. Y este otro? Veinticinco. Y este otro. Veinticinco. Veinticinco el hospital. ¿Y a�o stack llevo? Está con el . Ya esta. T veo, en vaquot 세계. Lo llevan a conjuntas por la guía que le iba encurriendo. Nos decían vamos a ver qué este es yo. Me molecules space. De la guía. Y me iban a cambiar de cuerpo. Estoy bajando, me pisando Y calta como una llave Bien Pues si saliera de esto Ah, no, dice Bien amigos, hasta ahorita no No ha salido nada más que Una guitarrita, esta guitarrita Me llamó bastante la atención Por el material que es Así es como si fuera de verdad una Una guitarra como quien dice Profesional, bueno no sé si se dice Profesional o algo pero Pero miren inclusive el material Y Miren, el material con el que está hecho Y me costó Tan solo 100 pesillos Ahí se va la La guitarrita de Peppa Pues para ir para la niña, miren Les digo, me llamó la atención Les digo, el material es bastante bueno Como ven ustedes que opinan acerca de esta Guitarrita y pues los dibujitos de Peppa Y de Josh, miren Inclusive pues ahí está la La marca Pero pues vamos pues a caminarle A ver que más Más sale amigos Hasta ahorita nada Solo esta guitarrita ¡Gracias! 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 Por allá debe andar el carrito solo ¡Gracias! 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 ¡Saciatia! ¡Gracias! 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 ¡Saciatia! 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 ¡Gracias! ¡Oh! Ya salió el Bugatti Al tratadón y todo Pues viene aquí entre todas las Toda la caja de juguetes Allá van saliendo poco a poco Cositas Algo interesante Voy a sacarlos Y seguir buscando Las pongo acá para que no se vayan a perder Que es muy chiquitadito Y se vienen todos hasta Hasta abajo Hasta el fondo Se le movió la defensa 33 25 Le falta ahí la La tapita Ferrari Está bien bonito pero le falta la tapita No se le cayó Que esté por ahí Ahorita lo busco ahí en las cajitas Esta rosa Ferrari Y le falta la Ahorita nos ponemos a buscarle entre las cajas A ver A ver si sale por ahí verdad Aquí estaba el Ferrari A ver si de apura Que si no se ve la La tapita por ahí Pero que no No creo Ahorita nos ponemos a buscarle entre las cajas Pues bien mis amigos Muchas gracias por acompañarnos Al recorrido que realizamos En esta ocasión Por el tianguis De los domingos En Ojo Caliente Zacatecas Antes de comenzar Si este video está siendo de tu agrado Pues házmelo saber aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Comparte con tus amigos Y también Síguenos en Instagram En TikTok Arroba Profe Michelle Toast Así es que sin nada más que decirles Pues vamos a mostrarle las piezas Que salieron En esta ocasión Vamos a comenzar Con escala 1.64 Como ustedes pudieron observar Pues había una caja llena de jugos No era una Eran dos cajas llenas de juguetes Entre esos juguetes Pues eran Carritos Autos Carros de control remoto Que más había Había Miñecas LOL De todo un poco De todo un poco Venía acá piroteado Así es que Vamos a mostrarles pues Lo más interesante Que se nos hizo A nosotros Miren Hablando de A veces me dicen Que por qué no Pongo los precios Por si ustedes se fijan Son muchas muchas cosas Y pues Para ponerle precios Allí en la pantalla De cada uno de ellos Pues sí Me llevaría bastante Tiempo Y si se fijan Pues tampoco soy El único que anda buscando Así es que Tenemos que estar ahí Bien pilas Verdad Pero miren Vamos pues Ahora sí Con las piezas Que quiero mostrarles Solo son algunas No son todas Pero pues Creo que son las más Interesantes Miren Tenemos estos Accesorios De los RTL Que este es como De Sí pues para Los vehículos Que les mostraré En el video anterior Que son complementos De las camionetitas Miren inclusive Pues aquí está Una Ford Y estos van Aquí atrás Miren Son de llantas de goma De metal Y miren Quieren que observen Por ejemplo Esta pieza Aquí tiene el precio Miren Tiene una etiquetita Con un 15 Pues efectivamente Nos costó 15 pesos Así es que vamos a Dejarla ahí atrás Miren por ejemplo Este otro Que tiene 33 Pues nos costó 33 pesos Ahí están medio Rabos estos Precios Pero Esos son los Costos que tienen Miren Otros Otros tienen En vez de 15 Tienen 17 O 13 O 12 Pero miren Ahí está Les digo Son accesorios De este tipo De este tipo de camionetas Son de metal Y obviamente Con sus respectivas Llantas Digo ¿Ustedes qué opinan amigos? De estas piececitas Las coleccionan En realidad yo sí Por eso Me las traje ¿Verdad? Miren Como les comentaba Son de los RTL Aquí tenemos Un camioncito Pero lo interesante De este camioncito Ya no trae el precio No Ya se lo quité Pero creo También me costó 15 pesos El camioncito Les digo Lo interesante Es que trae Su caja Miren Les digo Llantas de goma Metal La base de metal Esto de aquí arriba Es plástico Pero la base Es metal Miren Ahí si se alcanza De la marca RTL Tanto del camion Como de La caja Y pues obviamente Este sí Si es de aquí Si así es juego De aquí Miren Ahí está amigos ¿Cómo la ven? Con estas pieces Otras Vámonos Con otras Les digo Esta pues también Está ahí empezada Este puro metal Llantas de goma Y lo interesante Pues miren Que tiene Funcionalidad Tiene ese mecanismo Que se abre la puertita Y Esta otra En color Café Pero a este Si le falta Lo que es la puerta Trasera Miren Les digo Los precios Pues ahí están Más o menos Entre 30 15 20 pesos Miren Para que vean Que no les miento Pues Aquí está Otro auto Este ya es un Hot Wheels Es un retro Big De los Team Transport Pero Miren amigos Estos pues Son de los Team Transport No sé si es de los Team Transport O de un 5 pack De un set Exclusivo Por ahí De Target Pero Miren A ver si alcanza Ya Eso es lo que Me refiero Que vean Los precios Los que conseguimos Pues Estas piezas Algunas ocasiones Otras veces Pues no No salen En estos costos Ni Este tipo De piezas Pero Corremos con la suerte O con la Bueno pues ahora Si que con El trabajo Que es Levantarse temprano Ir a buscar Ir a yacharearle Pues Encontrarse Esas Piezas Miren Y Vámonos Con Una última Interesantona Que creo Que está En la miniatura De Del video Pues si ustedes Ya Ya saben De que estoy hablando Estoy hablando Nada más Y nada menos Que De este Hot Wheels También Un Bugatti El Bugatti Vamos a ver Ahí Observar su base Lamentablemente Pues como Vienen Entre toda la caja Entre todos Los juguetes Pues Se maltratan Ya no está En las condiciones Min Ni en 10 de 10 Pero pues si Está en las condiciones Óptimas Y pasables Y más Porque esta pieza Pues no la tengo En En mi colección Pero si es algo Buscada Como la ven amigos Algo buscada Y cotizada El Bugatti Veieron Ahí para los amantes De los Bugattis Pues Ahí está Un Bugatti Veira Ahora vamos a A lo que es Escaladas 1.24 Miren A ver si En poca En poca Logo Aquí En el cofre Nada más Que chulada De piezas Amigos Ustedes que opinan De este tipo De piezas Vamos a observar La base Burago Testa rosa Hecho en Italia Escala 1 A 24 Y que Y lo mejor Es que no es el único Acá tenemos También un Un Chevrolet Corvette Del 97 También Misma marca Burago Hecho en Italia Misma escala 1 A 24 4 Como la ven amigos Con estas piezas Pues La verdad La verdad Rayadote Como Cebras Ahí están A mi me agradan Bastante Estos me costaron Creo 100 pesos Cada una Pero miren Valen bastante La pena Pues Este tipo De De piezas Les digo Es por esto Que nos levantamos Temprano Y andamos Asoleándonos En la Chachareada Como la ven amigos Pues Ahí quedaron Las piececitas Que salieron En esta ocasión Dejenme Encuadrar Ahí un poco Ahí está Ustedes que opinan Que opinan De las piezas Que opinan De esos consejos Que les doy Para ir a chacharear Levantarse temprano Obviamente No pelearse No pelearse Por las cosas Porque si me ha tocado Ver que están Están sacando juguetes Están sacando carritos Y pues ahí están Aventándose Para agarrar Las piezas Que llegan A sal Ese consejo Yo no les doy Porque Su buen amigo El profe Michel Toys Soy Como la ven amigos Pues déjenos Ahí en la parte De los comentarios Con su pieza favorita Que otras Que otras Que otras hubieran Se hubieran traído Ustedes Pues aquí Todo lo que vimos En esas cajas De juguetes Si este video Fue de tu agrado Házmelo saber Aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De notificaciones Para que estés más atento A videos de cacerías Como esto Síguenos en Instagram Y en TikTok Ahí nos encuentras También como Profe Michel Toys Así es que Sin nada más Que decirle Me despido De ustedes No sino antes Desearle suerte En sus cacerías Cuídense mucho Mis amigos Y recuerden Quiero ser Profe Michel Toys Nos vemos pronto En otro video Y saludos A todos Chau 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 Chau